de bravo.com No sé si darte un beso, echarte un hueso, perra Imán en la frontera con la divina de Italia Siempre tan bella, yo aquel que sigue en talla Mezclando mi azufre con el polvo de su estrella En marcha como gulfilla, su entrega y curalla Cosas que no se olvidan, ni bebiendo Stolish Naya Su cuerpo sin salla, ni entrena ni ensaya Cuando hay pasión, cariño, no sea más en folla No hablo de amor, sino de sexo y tensiones De cuerpos que se rozan presos de las tentaciones Aromas, sexo, ciegos de polen De los tres bloques directicos hasta el jirven Miradas que se clavan, hacen sangre cuando hieren Acaba de los nervios porque en el fondo me quieren Y ella lo sabe y yo no sé nada Buena a las buenas, mejor a las malas Buscando el dulce en el azúcar de su braga No te hagas, acaba conmigo Me llevan como espectro tus gemidos psicofónicos Dímelo otra vez al oído Te odio, te odio Encerrados en un lobo fumando 0-2 Entre humo, risas, broncas, fluidos Pocos grados, centígrados Fuego en los ojos, quedarnos con los miembros Flojos, sin hablar en claves de pijo Si, me dice perro, razón no le falta Ella siempre luce suelta con su talla alta Y yo, dándome pista, me dice Mendoza ¿Quién quiere el corazón cuando todo un cuerpo se goza? Caos, pasión, sentimientos en clave Respeto mutuo, trifulcas muy graves Mentiras, verdades, las relaciones Cuando son libres pero presas de emociones Yo, no sé si darte un beso, echarte un hueso, perra Iman en la frontera con la divina de Italia Siempre tan bella, yo aquel que sigue en talla Mezclando mi azufre con el polvo de su estrella Yo, no sé si darte un beso, echarte un hueso, perra Iman en la frontera con la divina de Italia Siempre tan bella, yo aquel que sigue en talla Mezclando mi azufre con el polvo de su estrella Yo sigo tirando por la libre, pero es magnética Las demás reciben su sonrisa con polémica Polifacética, a la parca atómica No hace falta que me hable, la capto con mímica Tiene más caras que un cubo de Rubik Vive en la intriga de un guión de Stanley Kubrick Lubrica, como murdeles de paprika La bicha, sabe mentir, no se le nota Y mintiéndole a los ojos, la veo venir de lejos Es peligrosa como un arma en mano de pendejos Yo hago rap, en cambio ya es exofonista Pone la nota musical, su cuerpo pide fiesta Y me acerco y te vuelo, te lo hago en el suelo Como resumir amor y odio en este folio Paraíso engaño, ya lo dijo el demonio Tiene más sentido huir, fin del episodio Yo no sé si darte un beso, echarte un hueso, perra Yo no sé si darte un beso, echarte un hueso, perra D-8-8-9-6-9-6-3-7-7-1-2-2-4-4-4-1-3-5-%-0-y-4-4-1-2-3-1-2-4-3-4-7-4-3-s-4-7-2-4-6-3-0-3-n-1-1-2-7-4-ound-1-4-4-1-2-3-0-3-1-2-3-8-2-3-8-3-1-4-2-3-2-2-1-4-3-2-3-9-3-4-3-3-3-2-3-2-3-1-4-0-5-4-2-5-1-4-2 Gracias por ver el video.